Tenemos el gusto de charlar con Melanie Fredes. Melanie es correntina, tiene un hijo, Benicio, de 11 años, que ha sido captado por el Atlético de Madrid, está jugando en la cantera, fue cedido, todavía no está aprobado, el pase de Benicio al Atlético de Madrid, pero tiene una historia de tantos argentinos que emigraron a España y que están rehaciendo su vida allí. Melanie, ¿cómo te va? Bienvenida aquí a la mañana de LT7. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buen día. Buenas tardes porque están ya a la tarde ustedes ahí, obviamente, ¿no? Sí, acá sí ya están por ser las 4. Seguro, seguro, seguro. Bueno, Melanie, antes que nada te agradecemos, sí, porque sabemos que te hiciste un tiempo juntos a Benicio para atendernos y para contar tu historia y para que la audiencia también vaya conociendo. ¿Hace cuánto llegaron a España y cómo se da eso de Benicio inscripto ya en la Real Federación Española de Fútbol? Uf, fue todo un tema. Lo que pasa que fue, a ver, ¿querés contar vos? En lo del video de marzo. Ah, lo del video de marzo. En Instagram. En Instagram se viralizó un video mío del Instagram de mi mamá y ahí le empezaron a hablar muchos clubes a mi mamá y mucha gente. ¿Cuándo emigraron a España? Y ahí fue que sí, que me contactaron, bueno, desde acá, de un club de acá, de Madrid. Yo al principio pensaba que era broma, dije, no, esto no debe ser cierto. Ajá. Hasta que después, bueno, lo confirmé, averigüé, qué sé yo, me informé y bueno, ahí nos mandaron la carta de invitación para Beni. Las pruebas empezaban en septiembre del 2021 y ahí fue que vinimos, digamos, nos preparamos, nos alistamos para, vendría a ser septiembre y nos vinimos. Melani, mi nombre es Martín Varela, bueno, a ver, ¿subiste un video de él jugando al fútbol y automáticamente tuviste una cantidad de ofertas de clubes y buscadores de talento para...? Yo como toda madre, digamos, subiendo videos así de madre babosa, siempre hacía Reels o esas cosas cuando empezaron a hacer Reels o subía historias o cosas así de él jugando en sus entrenamientos. Y un día cuando creo que empezó el tema del Reels, armé uno y hice de cuando era chiquitito y qué sé yo, y bueno, en esa cuenta me la habían hackeado, ahora hice otra cuenta. Pero con esa cuenta llegó a no sé cuántos, como tres millones de visualizaciones en ese video y ahí fue que se disparó y todo el mundo me hablaba, yo no entendía nada. Y ahí fue que pude contactar, digamos, con mucha gente. ¿Qué edad tiene Benicio? Once. Bueno, cumplí en diciembre del año pasado de 2022. Benicio, ¿y acá en Corrientes dónde jugabas? En Corrientes jugaba en una canchita de Costa Sur. Con el indio tedesco. Con el indio tedesco. Ah, mirá, con la curita del profe tedesco. Sí, cuántos pasaron por ahí. Yo me acuerdo que mandaba Juan Martín cuando era chiquito también ahí, así que ahí hay una escuela de fútbol muy interesante. Melani, contame un poquito, ustedes, septiembre del 2021 fueron a España y a ver, ¿cómo fue el transcurrir de el estar en España y las pruebas a las que fue sometido Benicio? Sí, estuvimos, a ver, estuvo, nosotros vinimos a todo o nada en realidad porque no teníamos la seguridad de que quede en el club, no teníamos nada. O sea, fue venir y decir, bueno, va a probar. Lo que tienen acá es que te nivelan, o sea, son distintas categorías en distintos equipos, A, B, C, D, una cosa así. Y depende del nivel de fútbol, te ponen en donde corresponde. Él, como llegó en septiembre y todavía no podía jugar por el tema de trámites de papeles, de ficha y todo, más o menos estuvo como ocho meses sin poder jugar la liga, o sea, sin poder partidos. Estuvo entrenando hasta que salió todo. Lo nivelaron y en el A no podía quedar porque ya el A estaba formado, digamos, o sea, ya tenía su equipo ya de años, de chicos que ya venían, digamos. Sí. Jugó toda una temporada en el equipo Perizo. Perizo es un equipo que el presidente es un exjugador del Real Madrid, de la selección española, Manolo Sanchis. Y el director deportivo fue el que me contactó a mí, digamos, vía mail para enviarme la carta para que él venga, digamos, a entrenar acá. O sea, vinimos con toda la esperanza, o sea, Benny, con toda la ilusión de quedar, o sea, fue, llegó el primer partido amistoso que lo hacen jugar, porque él juega, ¿cuál es tu posición? Extremo izquierdo. El izquierdo. El izquierdo y juega de, claro. Y entonces le dijeron que le iban a poner de titular el primer partido para probarlo. Y a los cinco minutos que entró, Benicio hace su primer gol. Y ahí, bueno, fue una emoción porque nadie, o sea, yo no creía, no entendíamos nada, fue una emoción. Me imagino. Y en ese momento dijimos, bueno, ya está, Benny queda. Y después le hicieron jugar varios partidos amistosos contra otros clubes para probar a ver, digamos, si él quedaba o no. Y bueno, cuestión que quedó. Y ahí empezó todo el trámite de papeles y qué sé yo, pero estuvo ocho meses sin jugar partidos, o sea, entrenando a full, pero sin poder jugar. Recién empezó a jugar partidos. Tiene de año, una cosa así fue. Últimos partidos de la liga. Sí, los últimos partidos de la liga. Bueno, a ver, la gente nos está mirando y debe tener una serie de preguntas para conocer más de ustedes, cómo se vienen desempeñando. Perfecto. Obviamente, ya seguimos con Benicio, pero vos, por ejemplo, como mamá, ¿qué estás haciendo en Madrid? ¿Están viviendo? Sí, acá en Madrid están. ¿Cómo andás? ¿Todo el día detrás de Benicio o tenés alguna ocupación? ¿Cómo repartís tu tiempo? Uf, tengo una cantidad de cosas. Imagínate. Bueno, con él, por ejemplo, yo cuando llegué, o sea, cuando vinimos para acá, de paso aprovecho para agradecer. Mi papá fue el promotor de todo esto, si no hubiera sido por mi papá, Walter. Nosotros no estaríamos acá. La verdad que él nos ayudó un montón con el tema de los pasajes. Nos facilitó muchísimo. Hasta hoy en día nos ayuda económicamente para vivir, digamos. Sí. Todos los meses nos ayudó desde allá de Corrientes y con ayuda de toda la familia fue que pude vivir, digamos, todo este tiempo. Obviamente sí trabajo, trabajo con las redes sociales, soy modelo. Trabajo con empresas, con marcas, hay discotecas en las que por ahí voy y hago de presencia, digamos. Estoy todo el tiempo moviéndome, o sea, trabajo, digamos, por decir así. Y después estoy con él todo el día porque, bueno, el horario del colegio de él es de nueve a cuatro y media. De nueve a cuatro y media. Ah, extenso. El comedor, o sea, él come en el colegio y a las cuatro y media ya salimos para fútbol. O sea, él no tiene descanso, sale de fútbol, sale de lo que decimos, las distancias acá son larguísimas. Todo es a una hora. Así que no nos estábamos acostumbrados, siendo Correntino, nosotros tener a todas cinco minutos acá es como que todo nos queda a una hora. Nos costó mucho adaptarnos a la ciudad grande, digamos, que es una ciudad muy grande. Bueno, pero ahora no va a ocurrir. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí vemos que algo queda a 20 minutos, decimos, ay, queda 20 minutos, qué bueno. Es un alivio ya 20 minutos, ¿no? Claro. Y una pregunta para los dos correntinos y los dos argentinos. ¿Cómo vivieron el Mundial? Digo yo, porque la verdad estando lejos. Yo estuve desesperado, o sea, que estuve desesperado para sala, no sé qué. Nos juntamos en un lugar, en un salón, acá hay muchos argentinos, ¿eh? Sí, sí. Nos juntamos como en un salón, era como un boliche, digamos, gigante, como para mil personas, con pantalla gigante, qué sé yo, y bueno, vimos ahí casi todos los partidos. Creo que la final nomás la vimos en la casa de una amiga, porque estábamos muy nerviosos y nos queríamos mirar con toda la gente, con todos los tambores y todo eso, viste, que te enloquece. Sí. Sí. Lo que sí sufrimos mucho acá, el tema de los españoles que nos atacaron un montón, que fue como, ah, sí, que argentino, esto, lo otro, los madridistas que son anti-Messi. Claro. Todo el mes vos decías que sos argentino y te dicen de todo, no, 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 era como discutir con españoles y con los del Atlético de Madrid que te amen, ¡ay, son argentinos! Porque los del Atlético te quieren mucho, o sea, quieren mucho a los argentinos. Sí, sí, sí. Pero los del Madrid le odian a Messi, entonces, y los catalanes también, o sea, todos los catalanes alentaban mucho por Argentina, eso estaba muy bueno, se ponía en la camiseta y todo. Y una pregunta para Benicio, ¿desde los cuántos jugás al fútbol, Benicio? ¿De qué? No escuché. ¿Desde los cuántos jugás al fútbol? ¿A qué edad comenzaste a jugar? Bueno, yo empecé a jugar a los cuatro años en una canchita del barrio Camacuá. Sí. De ahí me fui a Costa Azul con el indio Tedesco, yo tenía muchas ganas de entrenar y yo lloraba los días que llovía porque le decía a mi mamá, bien pequeñita, le decía a mi mamá quiero ir a entrenar, quiero ir a entrenar, tengo muchas ganas de entrenar. Entonces, en 2020, en la pandemia, como el tema eso de coronavirus y todo eso, me iba a la terraza de mi departamento y entrenaba ahí porque no podía estar quieto, no podía estar quieto, tenía ganas de entrenar. Dios. Entonces, en 2021, mi mamá me puso un entrenador personal para entrenar un poco, mi entrenador se llamaba Gonzalo, que es parte de Costa Sur también, él me entrenaba en los días que yo no entrenaba en Costa Sur, o sea, entrenaba con el entrenador personal que Gonzalo y Costa Sur, los entrenamientos. Cinco días a la semana me metía. Cinco días. Y los fines de semana en el parque, o sea, la vida era fútbol. O sea, todo el día fútbol. Muchísimo esfuerzo también, ¿no? Muchísimo esfuerzo por parte de Benicio, por parte de Melanie, le hago la última a Melanie, por lo menos de mi parte. ¿Qué fue lo más difícil de dejar tu tierra natal, de ir y de emprender este sueño que tienes junto a Benicio? La despedida con la familia, la cultura, lo extrañamos un montón, el asado, nuestras comidas, los alfajores triples que no existen acá, el tener que salir a atravesar todo Madrid para conseguir un paquete de hierbas y más que nada siempre la familia, los amigos, el ver a tu mamá, a tu papá, a todos detrás de una pantalla, festejar los cumpleaños detrás de una pantalla, esas cosas son duras. El frío es muy duro acá, es durísimo. Ayer hizo cuatro grados, creo que ayer entrenó Bení y es bastante duro para nosotros que no estamos acostumbrados a este invierno. No, seguro, 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 seguro. Bueno, Melanie y Benicio, qué linda historia para contar, qué lindo saber que hay un correntino apostando a su talento y que se han posado los ojos de los que buscan talentos también en un chico de corrientes. Nosotros desde aquí le mandamos un beso grande, un beso y un abrazo grande a los dos y ojalá que puedan concretar los sueños que en definitiva Benicio está persiguiendo. Tiene 11 años, todavía tiene un camino grande para recorrer antes de llegar siquiera a la adolescencia y la mamá acompaña con este esfuerzo de, bueno... Se nota ahí un entusiasmo y un deseo de seguir el sueño por parte de la mamá también. Bueno, yo quería decir eso. Se los ve a los dos, independientemente de las cosas que pueden extrañar, con una sonrisa ancha, lo que en definitiva tiene que ver con los sueños de Benicio y con las ganas de la madre de que, bueno, su hijo pueda concretar sus sueños. Porque en definitiva los sueños son motorizadores para vivir mejor en la búsqueda de la verdadera felicidad. Así que desde aquí le mandamos un enorme saludo, les deseamos toda la suerte y ojalá que dentro de poco puedan comer un rico asado, porque calculo que se lo merecen en base al esfuerzo que están haciendo persiguiendo los sueños de Benicio. Toda la suerte para los dos y gracias por la paciencia que tuvieron con nosotros. Bueno, gracias. Muchas gracias. Melanie y Benicio. Qué historia, ¿no? Qué linda. Qué bárbaro. Qué linda. Y todas las cosas que además podríamos seguir preguntando. Tenemos un tiempo acotado para poder hacerlo, pero me imagino que acá de alguna manera está el resumen muchas veces de por qué los hijos te transforman la existencia. Cuando uno se transforma en padre o madre, automáticamente uno pasa al segundo plano y el hijo se transforma en lo más importante. Y este es un ejemplo claro. Benicio persiguiendo sus sueños y la madre empujando en la dirección de los mismos. Así que ojalá que les vaya muy pero muy bien. La última del deporte, Martín. Sí, yo te cuento que hoy vamos a tener partidos por el sudamericano.